Ser voluntaria para mí significa darme y poder poner en práctica algo tan importante y necesario como acoger, escuchar, acompañar, tender la mano. Que estas personas sientan que no están solas, que estamos dispuestas a ayudarlas y que juntos, poco a poco, se sale adelante. Agradezco la oportunidad que me ha dado Cruz Roja. Yo, de David, he aprendido y admiro la capacidad y el ánimo que tiene para forjar un futuro en un lugar que en todo comienza de cero. Es trabajador y se agarra a todo, siempre con ganas de aprender, dispuesto, perseverante y muy agradecido. De él aprendí las tres Ds. Deseo, disciplina, dedicación. La verdad que son varios, pero recuerdo con mucho cariño y simpatía cuando apareció por primera vez en el local donde ensayamos y dijo, es aquí donde se canta. Todas y todos le acogimos con gusto y a partir de ahí ya forma parte del grupo. A la sociedad Navarra preguntaría, ¿y si nos vemos nosotras y nosotros en esas circunstancias? Y le pediría que siga siendo solidaria, porque Navarra es solidaria. Y que no tenga miedo, que aunque parezca que somos distintas, como personas somos más parecidas que lo que creemos. Nos enriquecemos y es mucho lo que podemos aportar unas a otras. Somos ciudadanas y ciudadanos del mundo y juntas y juntos le damos color. Llegué aquí con esposa y mis hijas. Encontramos muchas dificultades, pero también una nueva familia. Cruz Roja se convertiría desde ese momento en ese grupo de personas que te dan la mano, te animan, te ayudan, te escuchan. Una familia. Al llegar, nos encontramos en un pueblo lleno de gente amable y cariñosa. Un pueblo pintoresco lleno de mucha historia y cultura. Encontramos en Navarra el lugar donde echar raíces. Encontramos receptividad, disposición y recursos para seguir creciendo. Una amiga me invitó a ir a cantar. Es allí donde conozco a Marisa, quien me recibe con brazos abiertos, quien me presenta, quien me escucha y me invita a participar con el coro. Todos y todas amables me prestan una guitarra y sigo sintiendo que mi familia crecía cada vez más y más. Me aceptan como miembro de ese grupo y me dicen, cuenta con nuestro apoyo cuando lo necesites. Gracias Marisa por enseñarme de nuevo la calidad de gente que vive en Navarra. Esta es una ciudad acogedora. La gente que trabaja en la Cruz Roja es indiscutiblemente trabajadora. De Marisa aprendí a creer más en las personas, a esperar siempre lo bueno de la gente. Y si te fallan, pues a seguir, que cada quien tiene sus problemas y a veces simplemente no pueden ver nuestro punto de vista. Que aprovechen la experiencia que aportan las personas extranjeras, el enriquecimiento de la cultura, el pluralismo, que valoren mucho más las oportunidades que esto ofrece. Con un buen 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 Gracias por ver el video.